hola amigos seguidores de buenas rutas colombian moto un nuevo vídeo en esta ocasión visitando a nuestros amigos de la marca biker pets eduardo y andrés cualquier excusa es muy buena para salir a rodar con hashy venir a la fábrica de sueños es un momento único con la naturaleza una visita muy corta pero agradable compartiendo con nuestros amigos y alistándonos para nuestra próxima aventura las rutas de colombia nos esperan y obviamente los animalitos que encontramos en ellas y recuerden salvar un animal no cambiará el mundo pero si cambiará la vida de ese animal muchas gracias a las personas que nos ayudan en esta labor comparte síguenos y porque no únete a la causa no